De conformidad al cronograma general de actividades de la Cefac para el primer semestre de 2022, el Ejército de Nicaragua dirigió y coordinó la 27ª Reunión de Comandantes de Unidades Militares Fronterizas del Ejército de Nicaragua y de las Fuerzas Armadas de Honduras, realizado el pasado 10 de febrero en la ciudad de Chinandega, República de Nicaragua. En el encuentro participaron por el Ejército de nuestro país los jefes del 1º, 2º y 6º Comando Militar Regional y por las Fuerzas Armadas de Honduras, los jefes de la 101 y 110 Brigada de Infantería, ambos acompañados de los comandantes de batallones y jefes de unidades militares fronterizas, quienes abordaron aspectos relacionados a la agencia temática priorizada por el Consejo Superior de la Cefac. Se presentaron las valoraciones sobre la incidencia de actividades ilícitas y las amenazas transfronterizas como el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal, irregular y o no documentada, tráfico de armas, incidencia de maras y o pandillas y delitos ambientales, disponiendo medidas operativas para asegurar la vigilancia y protección de las fronteras estatales. Las relaciones militares que tenemos con el Ejército de Nicaragua a través de la Conferencia de Fuerzas Armadas son un vínculo estrecho para fomentar la relación y sobre todo esas medidas de fomento a la confianza que pregona la Cefac y estas reuniones por ende son bastante importantes para los dos países para estrechar relaciones de amistad, de camaradería y sobre todo coordinación de trabajo. Ambos equipos asumieron el compromiso de fortalecer el intercambio de información y cumplimiento de los patrullajes coordinados, destacando que a pesar de las actuales circunstancias de la pandemia de COVID-19, no se pueden descuidar los aspectos de seguridad relevantes que afecten las condiciones de seguridad alcanzadas como resultado de la colaboración y cooperación entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el Ejército de Nicaragua. Los jefes y comandantes de las unidades militares fronterizas reiteraron su compromiso de continuar concentrando esfuerzos en cumplir misiones y tareas encomendadas en apoyo a la población, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales para asegurar la tranquilidad, estabilidad, seguridad y paz de las poblaciones fronterizas de ambas naciones. Marcos Medina, Noticias 12.